¡Qué lindo es recordar para mi seguidora Estela Marcela Gámez! ¡Qué lindo es recordar para mi seguidora Estela Marcela Gámez! No, 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 no En las cosas de la vida, amor Hay que perder y ganar, amor Nunca sabes la medida, amor De lo que puede pasar, amor Amor, 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 amor 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 Para las hermosas, Natalia Caicedo y Natalia Rivero, niñas bonitas. Camila, Escatalina, Barón Sánchez, los amores, los carantistas y la señora Gladys, Dios los diga por siempre. Camila, Ayer conocí el amor, amor, no, 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 no. Hoy conozco el desamor, amor, no, 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 no. Es muy fácil para la gente, amor, pronunciar esta palabra, amor. Pero que difícil es amor, demostrar cuando se siente amor. Amor, 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 amor. Amor, dame tu amor. Amor. Para José Luis y José Holmes Dice Amor, amor dame tu amor ¡Gracias!